Luego de seis meses de trabajo y una inversión de 292 millones de pesos, la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos Diván hizo entrega a los habitantes de la comuna de Pemuco, en la región del Bío Bío, de su flamante nueva biblioteca pública. Te invitamos a conocerla acá en Biblioretes TV. Este edificio está pensado para toda la comunidad, niños, jóvenes, adultos mayores. Quienes no solamente tendrán acceso a más de 8.000 libros existentes o a la Biblioretes, sino que cuenta con un auditorio, con toda la tecnología necesaria, que se podrá desarrollar cualquier actividad cultural y con ello romper el mito que solo algunos pueden tener acceso a la cultura. Nada de esto sería posible sin la voluntad de todos ustedes. Esta es vuestra casa. Tomen los libros con toda libertad. Lean acá y solicítenlo para llevarlo también a vuestros domicilios. Usen los computadores. Si no lo saben, si no saben usarlo, no importa. Inscríbanse gratuitamente para hacer el curso de alfabetización digital. Es vuestro derecho a la cultura. Nuestro deber como gobierno es contribuir a que puedan ejercerlo. Muchas gracias. Está bueno porque así las personas se pueden cultivando en la lectura y alfabetizando. Y me parece extraordinario este avance del pueblo porque la comunidad va a estar integrada a ella y era necesario por la cultura y por todo. A mí me parece bueno porque los computadores, hay papás que no tienen la plata para comprarle un computador, ni menos para contratar internet. Y los libros también está bueno porque si los mandan a hacer una tarea, los podemos venir a sacar de los libros. Me parece fantástico, súper lindo que se hubiera inaugurado acá una biblioteca porque creo que le hacía mucha falta en la época que yo estudié. No había dónde ir, había que recurrir a lo mejor al Icarito. No había una biblioteca. Los alumnos solamente tenían que comprar por medios personales. Fue muy como una comuna de escasos recursos. Por lo tanto, tener hoy día en internet y tener la biblioteca con estos recursos y esta infraestructura es pero vital para los alumnos. Gracias a la nueva biblioteca pública de Pemuco, sus 9.000 habitantes podrán acceder a libros, revistas, periódicos, material audiovisual, nuevas tecnologías a través del programa Bibliorredes y diversas actividades culturales. Desde la comuna de Pemuco, en la región del Vivo Vivo, Ricardo Bilbao en las imágenes, Jimmy Quintana, Bibliorredes TV. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!